Agradecer muchísimo al SECAP, a Johanna Zapata, a su directora, a Paulina del Ministerio de Trabajo y al equipo que nos ha acompañado y nos ha dado esta maravillosa acogida en esta ciudad tan linda, en este lugar maravilloso donde vemos tanto verde, que se presta para seguir con nuestro trabajo en este esfuerzo, para tener una guía, una herramienta para medir el impacto de la formación profesional. Como siempre es un honor para el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional tener a invitados y delegaciones internacionales de tan alto nivel que nos permiten ahora contar con 15 países de América Latina, el Caribe y España en el Ecuador. Recordemos que tenemos dos reuniones técnicas anteriores que se desarrollaron, como bien lo dijo Marta, en Argentina y en España, y ahí se analizaron el contexto y las perspectivas de cada uno de los países en lo que es evaluación de impacto, instrumentos que nos van a permitir medir calidad, un instrumento homologado para todos los países que ahora nos encontramos aquí. Buscamos fortalecer evidentemente este sistema a través de la formación del talento humano, estratégica y determinante en la producción. Todos nosotros sabemos que las destrezas de las y los trabajadores, tanto ecuatorianos como de todos nuestros países, son los que promueven la calidad y la productividad. Reciban pues la más cordial bienvenida del Ecuador, cuenten con un país de puertas abiertas a toda iniciativa que pretenda mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestros trabajadores, así como la de sus trabajadores en sus distintos países. Gracias. Lo que sugeríamos era modificarlo. Podemos pensar en la competitividad regional, en la competitividad de una nación, en la competitividad de una empresa, pero me parece que no se están refiriendo a la competitividad de una nación. La competitividad estatal, a menos que nosotros hayamos equivocado la interpretación que hicimos del texto. Está muy bueno en el artículo esta idea de darle el marco de la gestión de resultados a la evaluación de impacto, retomando esta idea de que todos tenemos, en mayor o menor número, todos sabemos a cuántas personas alcanzamos con las políticas que cada una de las instituciones acá presentes lleva a cabo. Hay distintos tipos de evaluaciones que pueden ser, teóricamente, es decir, desde un plano teórico podemos ver las evaluaciones con su culminación en una evaluación de resultados o una evaluación por impacto, pero no necesariamente es así, es decir, los distintos tipos de evaluaciones se pueden hacer independientemente de que las otras se hagan o no se hagan, y pueden ser sobre acciones o intervenciones concretas. Por ejemplo, la evaluación de impacto es un ejemplo de esto, la evaluación de resultados es otro, la gestión y monitoreo es otro. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es la clave para nosotros, es justamente la evaluación permanente, la evaluación permanente de la gestión. Es muy fácil que en el proceso de evaluación de impacto puedan aparecer resultados no esperados, que a lo mejor en una evaluación solamente de eficiencia y eficacia solamente estás estudiando aquello que habías previsto. El saber si ha conseguido eso que pretendía es algo básico dentro del proceso de aprendizaje, es su única posibilidad de intervenir en ese proceso de aprendizaje. Bueno, podemos seguirlo viendo con otro carácter, con un carácter mucho más práctico y digamos que dé realmente instrumentos para los distintos actores acerca de cómo se puede estimular esta participación y cómo se puede realizar la participación y en qué etapas. Y ahí, bueno, les vamos a pedir apoyo a los actores para que lo revean, lo que podamos reformular a partir de todas las sugerencias. ¡Gracias! 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 A manera de síntesis, el grupo ha planteado que hay tres características de los indicadores. Los indicadores tienen que ser medibles, cuantificables y realizables, tan sencillo como eso. Y que todo el aparato que trabaja en formación profesional tiene que estar orientado a la gestión por resultados. Todos, todos los funcionarios deben entender en qué consiste la gestión por resultados, porque en donde uno no lo entienda, el impacto no se logra. Nos parece que la configuración del eje no debería diferenciar entre métodos cuantitativos y cualitativos, sino que debería hablar de métodos de evaluación de impacto que tienen unos y otros componentes. En este mapa hemos dejado los tachados para que se intentase ver un poco con más claridad cómo sería. Es decir, se habla de metodologías de evaluación de impacto y se decía pronosticando los efectos y sin pronosticar los efectos. Nos parece que sin pronosticar los efectos no es metodología. La verdad es que nos parece que habría que reforzar un poco más las dificultades de tipo técnicas, económicas y los cuestionamientos éticos que hay en la construcción de diseños experimentales, básicamente lo que significa la construcción de los grupos de control. Esto es bastante más claro cuando uno analiza políticas públicas que probablemente cuando analice un curso más específico. La guía o manual que he dicho, por cierto, es discusión que puede ser un manual. Lo importante es la conceptualización que se ha hecho, un abordaje bastante profesional. Yo veo muy bien la clasificación que se ha hecho acá, indicadores de gestión, de resultados, de efectos y de impacto. Es una conceptualización que es importante. Nosotros hemos reordido el texto de la manera que pensamos que se debe fluir. Y también es importante entender el público objetivo para quien escribes. Porque tienes que usar los métodos de quantitativos y los métodos de calidad para explicar varios problemas. Pero depende de la audiencia. En primer lugar, nos gustaría que se utilizara un lenguaje más sencillo. La verdad es que aquí hemos tenido un debate, porque algunos de nosotros sí entendíamos y otros no entendíamos. Pero todos, aunque entendiéramos la frase, no sabíamos muy bien cómo aplicarla. Yo creo que es imposible evaluar nada si no tienes una hipótesis de partida sobre los efectos que esperas que tenga tu programa. Puede ser una hipótesis implícita o explícita. Puedes haberla explicitado hasta el punto de tener indicadores súper sofisticados o puedes tener una idea a la cabeza. Pero hipótesis siempre hay. Yo pienso que este tema de cómo evaluar metodologías es un tema trascendental y es un tema de importancia suprema en cuanto a lo que refiere la guía. Y yo pienso que se podría, si bien es cierto, no dañar el esquema porque está bien planteado, pero poner, qué sé yo, un apéndice, un anexo que refiera en sí, o sea, qué indicadores podrían ser. Tal vez profundizar un poco en el tema de fórmulas. Tal vez un ejemplo, un caso concreto de cómo medir y cómo evaluar, o sea, las políticas de los proyectos sociales. Porque eso digo, son bastante diferentes los proyectos sociales de los proyectos de inversión. El proyecto se concibió en el año 2009 en Brasilia, luego empezó en Buenos Aires, en Argentina, en el año julio del 2010. Después de eso hubo un foro virtual en el que los distintos componentes iban aportando, había debates y la gente iba aportando sus ideas, iban discutiendo y aportando también documentos, experiencias prácticas. Luego hubo una reunión en Madrid y ahora culmina el trabajo y pretendemos acabar con una guía en esta tercera reunión técnica. Con lo cual la experiencia ha sido muy buena porque se ha creado además una red muy interesante de instituciones que trabajamos todos en temas de formación profesional. Un primer eje contextualizando el tema de la evaluación de impacto. Esa contextualización básicamente es entender por qué los fondos que el Estado gasta en capacitación tienen que rendir cuentas a la sociedad, a las personas que invierten su tiempo en la capacitación, en el sentido de si se gastan bien o no. Y eso está asociado a objetivos de política pública como la erradicación de la pobreza, el mejoramiento del ingreso de las personas, el mejoramiento del bienestar. El segundo eje es un eje más de conceptualización. ¿Qué es la evaluación de impacto? ¿Qué tipos de evaluación hay? ¿Por qué evaluar? ¿Cómo evaluar? Y el tercer eje ya centra detalladamente en esa última pregunta. ¿Cómo se evalúa? ¿Cuáles son los diferentes mecanismos, metodologías y etapas en una evaluación? Realmente es el eje más complejo, fue el cuarto eje. Antes de ese eje, en el tercer nivel, hablamos un poco de la participación de los interesados en la evaluación. ¿Qué tienen que decir los trabajadores, los empleadores, las personas que se capacitan, las comunidades que reciben la capacitación sobre la evaluación, cómo participar en la evaluación? Y ya pasando por el cuarto, sobre cómo evaluar, llegamos al quinto, que es algunas indicaciones sobre cómo poner en práctica una evaluación de impacto. Cuáles son las etapas, por dónde avanzar en esas etapas. Esto creo que importa mucho porque guarda relación con el proceso socioeconómico que vive América Latina esencialmente. tanto de crecimiento productivo, de cierta estabilidad económica, como también de profundización democrática. Estamos pasando un lindo proceso en el cual parecería que otros tiempos quedaron para atrás. Por lo tanto, técnicamente tenemos que elaborar mecanismos que nos ayuden a trabajar mejor en nuestras economías. Como especialista para las habilidades y la empleabilidad, yo hago mucho entrenamiento. Y yo diría que entrenamiento es la clave para la empleabilidad. Incluso cuando tienes gente en el empleo y quieres estar en el momento, quieres mejorar la productividad y quieres mejorar la vida de los individuos, entrenamiento es la clave. Entonces lo que queremos nosotros, a través de la formación, también llegar a ese colectivo de pequeños empresarios, ayudarles a mejorar e integrarse mejor en la sociedad y en la economía mundial, en la economía latinoamericana y en el mundo. Yo lo sintetizaría en esa palabra. El compromiso hacia los destinatarios de nuestro esfuerzo, que son los trabajadores, las trabajadoras, y que de alguna manera no hacen nada más que fortalecernos y buscar la vuelta, la necesidad de perfeccionarnos, de mejorarnos. Estos encuentros sirven para que nosotros podamos contar experiencia y eso sin duda enriquece en cada una de nuestras actividades. Son en este momento 61 instituciones en toda América Latina y el Caribe que hacen capacitación laboral como lo hace aquí en Ecuador el SECAP y que estaban básicamente interesadas en responder a la pregunta cómo saber cuáles son los impactos que produce la formación profesional en las personas, en la sociedad y en las empresas. Lo que se busca es una guía fácilmente utilizable, que sea interactiva, con lo cual tendrá una parte virtual que colgaremos en la red para que pueda ir actualizándose con el tiempo, pero lo que se busca es que sea sencilla de utilizar y que distintos actores puedan, en primer lugar, conocer qué es una evaluación de impacto, cómo se puede hacer y cuál es su metodología, dentro de sus consideraciones qué es lo que más es aplicable para esa institución, ese programa, lo que quieran aplicar. Nuestra principal intención es que todos tengamos mismos parámetros para evaluar efectivamente cuál va a ser su participación en el mercado laboral o la cantidad de personas que luego de recibir una capacitación han tenido un trabajo estable. Esta reunión ha llenado las expectativas, puesto que ya se cuenta con un instrumento técnico, el cual evaluará, como comentamos, cuál es ese impacto y cuál es la oferta y la demanda que los institutos debemos de tener en función de poder generar empleo en nuestros países que tan necesitados estamos y por sobre todo generar lo que es formación profesional para el trabajo. Y eso es lo que esperamos que la guía despierte, esa conciencia de la necesidad de evaluar como un mecanismo de obtener resultados. Lo mejor de esto es que esta red nunca va a ser el fin mismo de la reunión, sino que esta red va a ser el medio por el cual vamos a conseguir muchas cosas más, sobre todo nuevamente para el progreso de nuestros pueblos. ¡Gracias!